El teléfono que tienes en tu mano en este momento se pudo crear a través del conocimiento científico. Todas las vidas que se salvan a diario se puede lograr por el conocimiento científico, que es la ciencia. La ciencia es un sistema que nos permite adquirir un conocimiento a través de la observación, la experimentación y guiada por la lógica y un escepticismo crítico, o sea, a través de la duda de todo. Este sistema se compone de crear una hipótesis, es decir, una pregunta en tu cabeza sobre cómo o qué es cierta cosa, por qué se produce, etc. A través de esa hipótesis se realizan experimentos para confirmar o desmentir esa idea y con los resultados tendrías la evidencia de si la idea es cierta o no lo es. A través de todas estas evidencias es posible construir la tecnología y la tecnología sería tu móvil, vacunas para la medicina, etc. Sin nada de eso, pues no tendríamos nada de lo que tenemos hoy. A través de hombres y mujeres que pensaron en ideas y las hicieron realidad o las desmintieron, hoy sabemos lo que sabemos. ¿Y dónde estuvieron estos hombres y mujeres? En las universidades. Las universidades son las instituciones que acumulan más conocimiento científico y que transmiten a nuevas personas, nuevas generaciones para que sigan pudiendo investigar a través de sus hipótesis y sus experimentos. A día de hoy lo más fiable es la ciencia. Entonces, ten mucho cuidado y asegúrate a quién sigues en redes sociales, asegúrate de si tiene un pensamiento científico o son meras ideas e hipótesis que nunca se han comprobado pero que por fe creen que es real o simplemente porque a esas personas en concreto les ha funcionado en su vida y creen que eso se puede aplicar a cualquier persona del mundo, pero sin una evidencia que lo demuestre no lo sabes. Así que te invito a dudar de absolutamente todo lo que veas en redes sociales hasta que te asegures quién es esa persona y de dónde saca el conocimiento que divulga. Por esto es importante la ciencia y por eso es importante saber a quién sigo, por qué sigo y para qué sigo. Nos vemos en próximos contenidos. Un beso.